Vinimos tipo a cinco y media con mi hija, no sabíamos si venir o no porque llovía mucho en la noche y como yo vengo de paseo de Buenos Aires, realmente era algo que quería ver, tenía muchas ganas. Porque nunca lo he visto y siempre escuché hablar del ocho y me apetecía verlo. Estamos ya un poco antes y yo desde las siete. Y me ha gustado mucho porque es muy bonito y muy bonito porque también están compañeros de la escuela y me agradaría verlo. Yo he venido especialmente a Palma porque vivo ahora en Inca para ver la catedral y he trabajado durante el verano como guía turística y siempre contaba a los turistas sobre este fenómeno y ahora quiero verlo, tengo muchas ilusiones para ver. Gracias por ver el video.